Por fin estamos abiertos, estamos súper ilusionados, encantados con el espacio que es precioso, muy contentos con la cocina que estamos haciendo y esperándoos a todos a que vengáis a probarlo. Bueno, el producto estrella va a ser el producto que recibamos del mar, que es increíble el poder tener pescado que ha entrado en la lonja ayer por la noche, y producto de calidad, el tratarlo lo mejor que podamos. Vamos a tener el mar muy presente, una parte de fritura muy típica de la zona, pescados enteros al horno, carnes de la zona y chuletones de carnes de Galicia. Bueno, de los platos que más contento estoy o ilusionado de cocinar son los platos de atún, un producto que es muy agradecido por la calidad que tiene. Bueno, supongo que a todo cocinero nos gusta trabajar con un producto y ese lo tenemos aquí al lado, así que súper ilusionado de poder tener una parte dentro de la carta dedicado a ello. Gracias por ver el video.